Música Tenemos reunidos a científicos a nivel regional Que llevan más de 15, 20 años trabajando dentro de nuestras costas Especializados en temas marino-costeros y marítimos también Vamos a abordar principalmente la integración y el abordaje Que podamos tener para los temas de pesca Pesca industrial para nuestras poblaciones Vamos a hablar un poco también de la conservación de las áreas protegidas Donde podamos abordar las mejores estrategias para nuestra región Y que seamos beneficiados con un equilibrio ecológico, económico y social Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video